Ya estamos al aire, muy buenas tardes. Ya estamos así, nos agarraban en curva señores, ¿cómo están? Buenas tardes en otro programa aquí de Perros al Aire. ¿Cómo estás Pau? Muy bien, muy bien, yo aquí saludándolos a todos, bienvenidos a este programa más, muy contenta, con mucho calor. ¿Y con un nuevo look? Y con un nuevo look. ¿Y dos cómo andamos? Viene disfrazada de algodón de azúcar. Bien, bien, ya listos, un sábado más de raza, un sábado más de zootecnia y de estándar racial. Estamos ya preparados con la raza del día de hoy. Es una raza ya que hemos platicado de ella en otros temas, sumamente versátil, estoy hablando del pastor alemán, Lalo. Sí, fíjate, una de las razas más versátiles que tenemos en el mundo, de los perros, porque este sí, para que veas, picha, cacha, batea y corre las bases. Este le hace a todo un poquito. Que corre para tercera. No, no, eso no, eso no. Al contrario, es una raza de un temperamento y un carácter muy padre. Bueno, pues vamos y ya estamos listos con la cortinilla. Vamos a empezar. Estos perros al aire, comenzamos. Por 1 zillion dólares. La pregunta es, who let the dogs out? ¡Gracias! 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 Pues sí, una raza, como te comentaba, sumamente versátil, lo podemos ver en guardia y protección, lo podemos ver en perros lazarillos, lo podemos ver en perros de detección de narcóticos, de drogas, de asistencia incluso. En todos los deportes funciona también muy bien, en hipo, en ring francés, en agility, incluso en mushing los usan también para trabajar, es una raza muy, pero muy, muy versátil, Doc. Bueno, más que nada, nos da la respuesta a la pregunta de por qué tantos seguidores, son miles y miles de seguidores de esta raza, como de las otras, pero en el caso del pastor alemán es muy característico. Sí, digo, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero yo, yo, una de las primeras razas que de niño conocí fue el pastor alemán, porque existía un programa que ya cuando hablamos de perros famosos, mencionábamos el programa de Rintintín, que era un pastor alemán. Por los veintes, creo. Por los veintes era el programa, yo soy de los sesentas. Ah, ok. Y yo no sé de qué están hablando, ¿verdad? Pero bueno. Sí, gracias. Bueno, pues, si me permiten, voy aquí al piso 17. A ver, pero volando para ver la producción y empezar de una vez con el estado. Que no se vayan ahí. Vaya con Dios. ¿Y nos quedamos? Que no le cambien. Aquí estamos. Bueno, pues hablando de la raza pastor alemán, Pau, una raza que hoy por hoy, este, aquí vemos el… Mira qué bonito. El cómo empezar con la raza, yo no sé si se puede que quitemos la cintilla que está abajo de la imagen, ¿no se puede? Bueno, pues la vamos a tener ahí un ratito. Vemos aquí una imagen de lo que vendría siendo el típico pastor alemán, Pau. Queríamos arrancar hablando de esto porque vamos a empezar hablando del origen y de las funciones para qué fue hecha esta raza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cómo es un pastor alemán así, como eso que estás viendo ahí en tu pantalla. Un pastor alemán. Bueno, mi doc, ¿ya estamos listos con el entrar o el empezar de la raza? Ya estamos aquí preparados. Ya llegaste, ya, ya llegaste. Ya llegué. Es que con el super elevador que tenemos aquí en el corporativo, pues es fácil llegar rápido, ¿verdad? Bueno, pues si me permiten algo, vamos a empezar a dar lectura. Ahora, en la Cuarta Asamblea del Distrito, menciona, dice el estándar, Lalo, como ya sabemos nosotros que es sacado de los archivos de la Federación Canófila Internacional, menciona que esta publicación en su última variante o su última revisión fue hecha el 24 de marzo de 1991, es algo no tan lejano. Dice que es un perro de utilidad, muy versátil de pastoreo, guardia y servicio, clasificado en el grupo 1 como perro de pastor, perro bolleros, exceptuando los bolleros suizos, en la sección 1, perros de trabajo, donde se exige la prueba de trabajo. O sea, perros muy fuertes. Bueno, son perros que, como lo estás diciendo, Doc, son perros que están hechos para cualquier campo, son versátiles para guardia y protección, para guías de ciegos, para pastoreo, se utilizaron mucho en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es una raza de perros que realmente, como lo venimos diciendo desde que arrancamos, ¿para qué lo quieres? Él te sirve, él funciona para eso. Bueno, pues siguiendo con un breve resumen histórico, menciono que de acuerdo con una resolución oficial, el Club Alemán de Perros Pastores Alemanes, o sea, esto es en Axburg, esta es la asociación fundadora de la raza y es quien es la responsable del estándar en sí del perro pastoreo alemán. Este estándar está basado sobre las propuestas de aquel entonces, en 1899, del señor von Stefanitz. Bueno, aquí lo estamos viendo en pantalla. Como ya lo mencioné, su estándar ha estado variando en 1899, 1901, 1909, 1930 y así sucesivamente, hasta llegar al 1991, que es donde… Fue la última revisión que le dieron al Estado. Fue la última revisión. Dice el pastor alemán, cuya crianza planeada y reglamentada se inició en el año de 1899, después de la fundación del club, fue originalmente desarrollado, entrecruza de perros pastores disponibles en Alemania, sur y al centro, con la meta final de crear un perro de utilidad versátil, altamente apropiado para trabajos muy exigentes. Para lograr este objetivo, el estándar del perro pastoreo alemán fue desarrollado enfatizando una estructura física correcta y particularmente un temperamento estable y de buen carácter. Bueno, pues como aquí en algunas de las diapositivas que estamos teniendo, vemos que es un perro que se ha utilizado desde… Un perro pastoreo, Pau, un perro que está aquí utilizándose con los soldados. No sé si tengamos otras diapositivas, teníamos unos perros que están saltando. Tenemos unas diapositivas para que vean. Pues es una raza muy versátil, una raza de perros que en la realidad de las cosas se utiliza, Pau, para casi cualquier cosa. En cuanto a la apariencia general, el perro pastoreo alemán es un perro de tamaño mediano, levemente estirado de cuerpo, fuerte, de buena musculatura, con huesos secos, de estructura general firme. ¿Qué son los huesos secos? Huesos secos se refieren a que es un perro que no es de piel suelta en sus patas, en sus extremidades, que es un perro que está en la piel pegada al cuerpo. Muy bien, eso es en cuanto a la apariencia general. Vamos empezando un poquito más con la estructura en las medidas. Menciona que la altura de la cruz en los machos es de 60 a 65 centímetros. La altura de la cruz en las hembras es de 55 a 60 centímetros. Y la longitud del cuerpo sobrepasa la medida de la altura de la cruz por aproximadamente 10 a 17 por ciento. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que mencionas de las alturas. El macho es de 60 a 65, la hembra de 55 a 60. Y la altura que tenemos de la cruz al piso es un 17 por ciento más largo, si tomamos en cuenta de la quilla hasta lo que vendría siendo la parte de las pompis del perro, por llamarlo de una manera para que todos entendamos. Es un 17 por ciento más largo. Muy bien, pues saquen su calculadora para sacar ahí los porcentajes, ¿verdad? Dice, el temperamento y comportamiento del perro es de temperamento equilibrado, con nervios firmes, seguro de sí mismo, totalmente desenvuelto y excepto cuando está, obviamente es provocado, totalmente benigno, al mismo tiempo debe ser atento y fácil de entrenar. Debe poseer valor, instinto de combate y rudeza para poder ser apropiado como compañero, guardián, perro de protección, de servicio y de pastoreo. Bueno, pues aquí las mismas diapositivas. Otra vez volvemos a hablar del perro versátil, Pau, del perro que hace, ¿qué quieres que hagas? El perro es un perro deportivo, es un perro de trabajo, de guardia, es un perro detector de drogas. Oye, también puede ser un perro así de casa, o sea, se lleva bien así con los niños. Un excelente perro familiar, Pau, de hecho tenemos unas diapositivas por ahí en donde sale el perro acostado con una niña recostada arriba de él, entonces aquí estamos viendo la diapositiva, es un perro verdaderamente familiar, es un perro que tira pelo, hay que cepillarlo, hay que estar cuidando el pelo porque si no sí te tapa los drenajes, pero fuera de eso es un gran, gran perro de familia. Yo en lo personal soy el creador de Doberman, pero tranquilamente podría tener un pastor alemán. Hay que tener gusto, ¿verdad?, por el pastor alemán. Dice, en cuanto a la cabeza, empezando a desglosar parte por parte del perro, como lo hemos hecho con otras razas, dice la cabeza tiene forma de cuña y es en proporción con el largo del cuerpo, es aproximadamente 40% de la altura a la cruz, sin parecer tosca ni alargada, su apariencia debe ser seca, moderadamente ancha y en medio de las orejas, o sea es moderadamente ancha en medio de las orejas, vista por delante y por los lados, la frente es levemente arqueada y sin o con un surco mediano poco marcado, la proporción entre la región craneal y la facial debe ser 50-50. ¿Voy bien o me regreso? Vas bien, vas bien. Nomás para no adelantarnos, aquí estamos viendo como el largo del hocico es aproximadamente el mismo largo del cráneo. La parte superior del cráneo del pastor alemán es ligeramente arqueada, no es plana, plana como en un Doberman que se pide. También nos vienen diciendo que el ancho de la cabeza del pastor alemán vendría siendo del stop a lo que vendría siendo la nuca del perro, es del mismo tamaño, eso es como si fuera un cuadrado, el ancho de la cabeza es el largo de la cabeza y ese mismo largo es el largo del hocico. Ok. El ancho de la región craneal es casi igual a su largo, ya lo comentaste. Vista de arriba a la nariz dejando una depresión frontonasal no muy corta inclinándose en el hocico que tiene forma de cuña. Los maxilares superiores e inferiores están fuertemente desarrollados, la caña nasal es recta, cualquier abultamiento o hundimiento es indeseable, los labios son de color oscuro, firmes y bien adheridos. Bueno, pues aquí vemos también cómo están los labios color negro, lo más adheridos o cerca, así pegados a lo que vendría siendo las mandíbulas. Vemos también aquí la parte superior, buscamos que esta línea sea recta y este tiene que tener un leve declive entre lo que vendría siendo la línea superior de la frente y la línea superior del hocico. Si tiene que tener un leve stop, esto es lo que nos mencionaban ahorita. Bueno, siguiendo con la región facial, dice la nariz debe ser negra, la dentadura debe ser fuerte, sana y completa. Ya sabemos que son 42 piezas dentales. Bueno, tiene que ser la nariz color negro oscuro, siempre sólida, no se permite que tenga puntos rosas ni nada. Y obviamente, como dices, Doc, tiene que tener tus 42 piezas dentales, no se vale que le falten piezas dentales en esta raza. Claro. Es una raza de trabajo. Ni ninguna, no, más bien. Lo que pasa es que como es una raza de perros que se utiliza mucho para trabajo, necesitas que tenga toda su mordida, para las diferentes funciones que llega a desarrollar. Como el Doberman. Como el Doberman. Dice, la mordida debe ser de tijera, de manera que los incisivos superiores cubren a los inferiores en contacto estrecho. Esto ya lo hemos explicado en otras razas. Una mordida de pinza, un prognatismo superior o inferior, así como grandes espacios entre los dientes, son faltas. Bueno, esto ya lo hemos mencionado en, cada vez que hablamos de un estándar, hemos mencionado aquí, estamos viendo una mordida correcta, que es los incisivos, estos los de arriba, están por afuera de los incisivos inferiores. Aquí estamos viendo esta mordida en donde los incisivos están en forma de pinza, están los de arriba sobre los de abajo haciendo una función pegaditos. Acá, perdón, en esta otra de esta esquina, vemos como los incisivos inferiores están por afuera, eso se llama prognatismo. Y en esta otra imagen vemos como los superiores, los incisivos superiores, están muy por adelante, eso se llama enognatismo, prognatismo. Esto es una mordida de pinza y esta es la mordida de tijera, que es la que nosotros estamos buscando en estas razas. Muy bien. Siguiendo con los ojos, son de tamaño medio almendrados, colocados oblicuamente, y nunca sobresalientes. Su color debe ser lo más oscuro posible, ojos claros penetrantes son indeseables, ya que afecta la expresión del perro. Bueno, aquí quisimos poner en esta diapositiva, vemos perfectamente como aquí los ojos de este pastor Lemán Pau, muy oscuros prácticamente, así en la foto se ven negros, negros, es un color muy oscuro. Y aquí estamos viendo estos ojos, pero del mismo color paja que tiene este perro. Entonces, esto… No está permitido, sí. ¿Mande? Eso no está permitido. No está permitido, lo que queremos es que sea lo más oscuro que sea, pero hay que entender una cosa, no afecta la vista. O sea, no es algo como que tú digas, es que porque tiene el ojo más claro… Está ciego, no ve. Está ciego, o ve más, o ve menos, o ve de otro color. Quiere acomodar, porque como tiene los ojos defectuosos… Bueno, los que tenemos los ojos claros, en los seres humanos es una virtud. ¿Qué te puedo decir? Está marcado como defecto, muy quieto. Orejas. Envidioso. Tienen las orejas de tamaño mediano, erectas, abiertas hacia adelante y llevadas de manera uniforme, no volteadas ni llevadas hacia los lados. Son puntiagudas con el pabellón dirigido hacia el frente. ¿Cómo hay conejito? De la punta o caída, son defectuosas. Las orejas echadas para atrás en movimiento o en reposo no se toman como falta. Cuando un perro está moviendo, tiene libertad de tener algún movimiento y jalar las orejas hacia atrás, porque el pastor alemán, al ser un perro de pastoreo, libera un poco el cuello, jala hacia adelante el cuello para formar una línea y avanzar un poquito más. Normalmente las orejas las jalan un poquito hacia atrás, por eso no se toma como falta. Sin embargo, esto es lo que nosotros no queremos, tener una oreja derecha y una oreja que está caída, aún y cuando el perro está en alerta, esto está equivocado, esto está mal. Lo que nosotros queremos es lo que tú tienes de aquel lado, un perro, una mirada alegre, una vivaz, con sus dos orejas bien levantadas, bien erguidas. Dirían por ahí con sus dos orejitas. De conejito. De conejito. El cuello debe ser fuerte, musculado y sin papada. Su angulación con el cuerpo es aproximadamente de 45 grados. Bueno, pues aquí estamos viendo en la diapositiva, otra vez, perdón que me atropelle, aquí estamos aquí donde está. Esta es la angulación que estamos buscando aquí de los 45 grados. Es la forma en la que el cuello entra sobre los hombros para después entrar sobre la línea superior de lo que es la columna vertebral del perro. Esto es lo que nos va a dar el soporte. Y acá, bueno, lo vemos ya, esto ahí lo vemos en dibujo y aquí lo vemos en el perro, ¿no? Cómo va la línea del perro, en una sola línea, hasta atrás, ¿sí? Muy bien, pues ya siguiendo con el cuerpo, dice la línea superior corre sin interrupción desde la implantación del cuello sobre la cruz bien definida y sobre la espalda muy ligeramente inclinada hacia la grupa, también levemente inclinada, o sea, habla de la grupa que también debe ser levemente inclinada. La espalda es firme, fuerte y bien musculada. Ahora, el lomo es amplio, fuertemente desarrollado y bien musculado y en cuanto a la grupa debe ser larga, inclinada ligeramente, aproximadamente un 23% del horizontal, continúa hacia la línea de la cola sin interrumpir la línea superior. Bueno, pues aquí vamos a ver en este dibujo lo que estás mencionando, cómo viene la línea superior, viene el cuello, viene toda la línea superior de la espalda del perro y aquí, cuando hablamos de la grupa, estamos hablando de la cadera. Ahora, queremos que este hueso de la cadera sea un hueso largo. Hay perros que lo tienen muy cortito y al ser muy corto, el perro queda muy corto. A la hora de su movimiento trasero no alcanza a patear. Entonces, necesitamos que la grupa este sea un hueso largo para que le dé libertad al fémur de poder moverse. Y luego, bueno, mencionaba también la línea, cómo va en una sola línea, cómo cae y va hacia la cola, siendo una misma, o sea, desde las orejas hasta la punta de la cola es una sola línea, Pau, suavecita. Y cae, ¿no? Cae así, curvitas hacia abajo. Va cayendo, sí, levemente hasta llegar a la punta. Es como el único perro que tiene como que eso, ¿no? Atrás. La mayoría son como rectos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el pastor alemán también va a ser una de las pocas razas, Pau, que tú vas a ver que es que cuando están parados se posen de esta posición. Normalmente todos los perros se posan con las dos patas de adelante, las dos manos y las dos patas de atrás, siempre paralelas, como cuadraditos. El pastor alemán es la única raza de perros que vamos a ver este tipo de posición, ¿sí? Donde una pata está más jalada hacia atrás y una más hacia adelante, por el tipo de angulación que tienen y por la función zootécnica que utilizan ellos para pastorear y absorber irregularidades del terreno a la hora de estar pastoreando. Entonces, eso es una cosa que es bien importante en esta raza. Interesante. Oye, muy interesante. Yo quisiera aprovechar este espacio para nuestros patrocinadores y regresar un momentito más. Nos vamos a la parte de conversación. Bueno, ahorita regresamos. No se vayan. Aquí estamos. No se pierda Sábado de Historia. Hablamos de la Revolución Mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Conducido por su servidor, José del Real. No sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. Alex, ¿qué te pasa? Nina, estoy muy preocupada porque no sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. No te preocupes. Los sábados de 9 a 10 de la noche hay un programa donde te van a enseñar respecto a moda, a música, maquillaje, chisme del espectáculo y muchas cosas más. Así que aquí en tu programa delregio.com vas a ver el mejor programa de toda la historia que se llama ¿Qué hay de moda? ¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgadillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde solo béisbol a través delregio.com Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la liga mexicana. Recuerda todos los lunes de 3 a 4 de la tarde solo béisbol a través delregio.com ¿Sabes que los perros son capaces de percibir colores? ¿Y que existen más de 450 brazos de perro? Esto y mucho más en Perros al Aire todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por regiovivo.com Aprenderemos de entrenamiento y comportamiento canino Deportes y actividades que puedes realizar tú con tu perro Estándares raciales, salud canina Moda, novedades y datos curiosos ¡Los esperamos en Perros al Aire! ¡Perdos al Aire! Hola, su amigo Humberto Sánchez los espera aquí en su programa Humanidad Extraterrestre donde tocaremos temas de extraterrestres, contactados, invitados especiales, civilizaciones antiguas, mensajes, videos Los esperamos los viernes de 4 a 5 por regiovivo.com ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso Pau ¿Quién está ahí? Que no se nos olvide Pau Mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Víctor Hugo Regalado que ahorita está en la Ciudad de México ¡Hujito! Está representando a Obediencia Urbana y a los perros que manejamos para exposición en un evento allá en la Ciudad de México va a estar 15 días fuera, o sea, este fin de semana y el próximo no lo vamos a tener con nosotros en vivo y en persona sin embargo sabemos que está de corazón aquí apoyándonos Te queremos, te queremos Hugo, te queremos No tanto, no tanto, pero aquí te aguantamos, eso sí te estamos esperando para cuando regreses a chambear, eso sí Un abrazote mi Hugo y ahí un saludo a todo el mundo en México de parte de Perros al Aire Bueno, pues ¿en qué sigue? ¿en qué nos quedamos mi querido Doc? Nos quedamos, vamos a iniciar con el área o la región del pecho donde menciona que es moderadamente amplio con el esternón lo más largo posible Bien notorio la profundidad del pecho debe tener de 45 a 50% de la altura de la cruz las costillas son arqueadas el pecho en forma de barril o plano se considera falta Bueno, pues aquí ya lo hemos mencionado en este caso tenemos una fotografía de frente porque estamos viendo el ancho del perro tiene que ser un perro que sea ancho de caja torácica, sus aplomos adelante tiene que estar bien derechos y acá vamos a ver cómo el costillar estamos viendo aquí como si fuera el costillar del perro cómo es ovalado o le llamamos nosotros arqueado como si fuera el si lo partiéramos a la mitad veríamos como si fuera el arco un arco y una flecha cuando es abarrilado que sería redondo es cuando el costillar está mal generalmente esos perros sacan los codos porque el codo al venir de arriba eso choca en la caja torácica y tiene que sacar el codo para seguir moviendo es un movimiento natural cuando un perro es abarrilado de sus costillas cuando tiene este tipo de costillas es un movimiento muy limpio porque alcanza a entrar y salir el codo muy fácil pero ahorita hablamos de eso cuando hablemos del movimiento Bueno, hablando del rabo o cola dice que llega por lo menos hasta el corbejón pero sin sobrepasar la mitad del metatarso tiene en pelo más largo en su parte inferior en reposo la lleva colgando con una ligera curva y cuando el perro está en movimiento o en atención lleva la cola más alta pero sin sobrepasar la línea horizontal de la espalda se prohíben cualquier alteración correctiva Aquí vemos cómo va la línea superior de la espalda del perro y la cola debe de ir más o menos a la altura de la línea de la espalda hacia abajo pero nunca subirse o que se vea la cola así como que hace un como si fuera la cola de un alacrán eso es lo que no debe de ser Ahí dice que es prohibido alterarlas o operarlas sin embargo, bueno lamentablemente tengo que decir porque es mi función aquí en el canal decir que muchos pero muchos de los pastores alemán que andan en pista compitiendo están operados de la cola porque es un problema fuerte en la raza donde las colas se les van para arriba se las operan para que queden como estamos viendo en la diapositiva que tenemos aquí ahorita Oye, porque se ve como que corre era lo que me explicabas ahorita así como con las pompis metidas Bueno, es por el tipo de angulación si tú ves como esta pata como el fémur fíjate la posición del fémur yendo hacia adelante en el perro entonces la cadera tiende a meterse ligeramente para dar la posición de que la pata esta fíjate el perro este pone su pata aquí la trasera y la delantera todavía no toca aquí si tomáramos una foto dos o tres seguidas así esas que son seguiditas veríamos como un par de fotos más adelante el perro iría flotando en sus cuatro patas pero con el empuje que esta pata le da el perro va a extenderla completamente como vemos ahorita la pata trasera si vemos la otra pata que tampoco todavía no despega y es un perro que en una sola zancada logran avanzar hasta tres metros nada más con el impulso que alcanzan a hacer donde meten la pata y dan el jalón para de un solo paso abarcar grandes distancias que esa es la función de un pastor alemán abarcar la mayor cantidad de distancia con el menor esfuerzo posible o sea con la menor cantidad de pasos posible ¿son rápidos estos perros? son perros muy rápidos claro sí con una agilidad muy padre muy bonito dice ya en cuanto a las extremidades dice los miembros delanteros son vistos de todos los lados los miembros anteriores son rectos o sea de cualquier lado que lo vea son rectos y de frente son absolutamente paralelos el homóplato o escápula y el brazo son de la misma longitud firmemente pegados al cuerpo promedio una buena musculatura la angulación ideal entre la escápula y el brazo es de 90 pero generalmente de 110 grados los codos no deben de estar vueltos ni hacia afuera ni hacia adentro estando el perro en reposo o en movimiento deben de estar pegados a la caja los antebrazos vistos de cualquier lado son rectos y paralelos como lo mencionamos hace un momento secos y bien musculados secos quiere decir que están pegados al hueso al hueso el metacarpo tiene una longitud aproximadamente de un tercio del antebrazo y forma una angulación con este de aproximadamente 20 a 22 grados un metacarpo demasiado inclinado o sea más de 22 grados o demasiado corto perjudica la capacidad de trabajo del perro sobre todo en su resistencia lo que pasa es que es esta posición de la espalda doc este tipo de angulación trasera y sobre todo esta angulación que tenemos aquí en las manos adelante en las muñecas por llamarlo de una manera mucha gente en los eventos cuando vemos un pastor alemán y lo vemos así me dicen es que ese perro parece como que está caído y les digo no es que ese perro lo que tiene es una suspensión especial para el trabajo que va a desarrollar es un perro que tiene un muelleo porque si vemos a un perro de estos trabajar en un campo de fútbol sería muy fácil verlo cómo se desplaza y no tendría que tener tantos amortiguadores y tantas cosas de cómo absorber las irregularidades porque un campo de fútbol es un campo planito pero si te imaginas a un perro de estos trabajando en el monte en donde hay irregularidades del piso y piedras y suben y bajan y sube un cerro y baja un cerro entonces ahí es donde dices se necesita de una suspensión para poder trabajar sobre esa irregularidad de piso son perros para trabajar en 4x4 pero están adaptados físicamente con esa amortiguación con ese sistema para trabajar sin que se lastimen las articulaciones por eso dice que los pies delanteros son redondeados compactos ligeramente arqueados las armadillas firmes más no frágiles las uñas son fuertes y de color oscuro bueno es importante saber que en estos perros se busca que todas las uñas sean de preferencia todas de color negro de repente hay unos pastores que las puntas de los dedos las tienen blancas bueno se acepta más no es deseado queremos toda la patita del color naranja o rojiza y eso que se ve por pigmentación esta cuestión igual que en el pecho al ratito vamos a ver que también debería tener no deben de tener blanco pero hay algunos que alcanzan a tener una marquita blanca en el pecho pero hablando de pigmentación estamos hablando de genética no se va a pigmentar el perro no lo que hay hay lo que no hay no hay en cuanto a los posteriores o los miembros traseros las de atrás la posición de los miembros traseros son vistos vistos de atrás paralelos uno al otro debe ser ligeramente recogido los posteriores el muslo y la pierna son casi de la misma longitud forman un ángulo aproximadamente 120 grados los muslos son fuertes y bien musculados los corbejones son fuertes y firmes el metatarso está en posición perpendicular debajo del corbejón y los pies son compactos levemente arqueados almohadillas duras de color oscuro uñas fuertes arqueadas e igualmente oscuras bueno aquí vemos que en este tipo de perros queremos que las manos sean lo más cerrado que se puedan sin ser como de gato las uñas negras como ya hemos mencionado cojinetes bien fuertes sólidos para que no se arranquen cuando están en esas irregularidades que hablábamos y aquí de este lado vamos a ver aquí vamos a ver como estos corbejones el corbejón es la última parte de la patita a ver si vemos de este lado Paulina este hueso es el corbejón la última parte de la pata es lo que llamamos corbejones o hocks en los perros bueno aquí de este otro lado vemos como estos están derechos desde arriba desde la altura de la cadera bajan en línea recta luego tenemos este otro caso en donde vemos como se van hacia adentro esto es lo que llamamos nosotros cowhawk o corbejón de vaca y luego tenemos el otro corbejón que los otros corbejones que están hacia afuera como si estuviera zambito el perro con las patas hacia afuera entonces lo que nosotros necesitamos es esto para que el perro tenga una solidez a la hora de jalar atrás y empujar y patear a la hora que el perro hace todo este movimiento que sea un movimiento que siempre empuje hacia adelante y no que tenga ahí temblores y que esté cuidando no lastimarse las articulaciones sobre todo empuje desplazamiento el pastor alemán es un perro trotador por excelencia la angulación y la longitud de las extremidades como bien dijiste las están completamente relacionadas con el movimiento no debe haber una alteración notoria en la línea superior el perro debe empujar la extremidad posterior bajo toda la longitud del cuerpo y alcanzar con la anterior la misma distancia cualquier tendencia a una sobreangulación de las extremidades traseras disminuye la firmeza y la resistencia del perro y consecuentemente la habilidad para su utilidad correctas proporciones estructurales y buenas angulaciones dan como resultado un andar de largo alcance y plano sobre el suelo que da la impresión de una locomoción realizada sin esfuerzo cabeza echada hacia adelante y la cola ligeramente alzada resultan en un trote tranquilo fluido mostrando una línea curva suave ininterrumpida que va desde la punta de las orejas sobre el cuello espalda hasta la cola bueno pues aquí parte lo que tú estás diciendo lo que yo les mencionaba hace un rato vemos como el pastor alemán tanto en realidad en vivo y a todo color como en dibujo jalan la cabeza hacia adelante para liberar las escápulas y vemos como si fuera una sola línea lo que viene siendo cuello hombros espalda la cadera o grupa y luego la cola vemos todo ese empuje como si fuera una flecha empujando así hacia adelante y aquí vamos a ver la angulación que tienes en los hombros como sacan la pata hacia adelante y atrás lo que yo les mencionaba de la forma en que patean vemos como entra la pata trasera hacia el centro del perro vean donde pone la pata y con el empuje de esto si tú siguieras en el siguiente movimiento del perro la pata que ahorita tenemos aquí atrás en el siguiente movimiento cuando entre la pata va a venir a caer más o menos por acá y el perro su segundo brinco sería de aquí hacia adelante entonces eso es lo que queremos ver vamos a verlo si me ayudas regresando a la diapositiva pasada por favor allá en cabina una más para atrás donde están los hombros de los perros una más hacia atrás a ver si esta aquí es donde yo quiero que habla de que normalmente debemos de tener 90 grados eso viene siendo los hombros del perro perdón acá me cambio de lado los hombros esta parte que tenemos aquí es donde queremos tener estos 90 grados que yo tengo aquí generalmente la mano que es esto que yo tengo esto de aquí cuando el perro avienta su mano hacia adelante va a venir a quedar en línea sobre esto entonces hasta donde el perro va a aventar su mano adelante depende mucho de estos 90 grados si yo tengo 110 o en este caso que tengo 120 que ya está demasiado abierta la angulación lo que va a pasar es que de este lado yo veo imagínense en vez de tener esto este hueso estuviera viendo hacia acá la mano va a venir a caer aquí van a ser pasos muy cortitos y entonces por eso hablábamos de que un exceso de angulación o una falta de angulación finalmente va a recaer en el tipo de movimiento que vamos a tener regresamos a la del movimiento que teníamos que tal te está quedando todo bien claro te veo con cara de ávida de información si si muy interesante bueno pues es que toda esta información parece que no pero a veces nosotros vemos a un perro y no no vemos la porque 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 no no está caminando porque no camina correcto porque brinca tú las espaldas las quieres ver solas tú no quieres ver cuando un perro va trotando como tú lo ves aquí lo ves acá arriba tú no quieres que las espaldas vayan a la hora que el perro camina que vaya brinque brinque tambaleándose tú quieres una espalda sólida fuerte que sea desde la pata trasera que empuja hasta la nariz del perro que sea con empuje hacia adelante y eso es lo que nos va a hacer el verdadero perro de trabajo el que decíamos hace un rato con el menor esfuerzo cubre la mayor cantidad de distancia que es una de las principales funciones o técnicas del Pastor Alemán que recuerden que hace un rato mencionábamos que es un perro trotador por excelencia que ese es su principal objetivo ¿ya está listo el video? a ver vamos a ver bueno aquí aquí estamos viendo Pau un evento en Croft en Europa este están sacando el mejor de la raza ¿sí? y aquí vemos como un macho y una hembra están moviendo los tiene el juez trabajando para ver cuál es el que él considera que tiene mejor movimiento lateral aquí lo que el juez está buscando es el movimiento primero puso adelante al macho ahorita tiene a la hembrita adelante ¿sí? vamos viendo cómo extiende la mano adelante cómo patean atrás vean la posición de la cola que les mencionábamos ahorita ahora el juez los quiere ver yendo y viniendo ¿sí? ahorita vamos a regresar una diapositiva que habla de esto quiere ver que no saquen los codos como mencionábamos hace un rato que los corbejones vayan derechitos que vayan fuertes sólidos ¿sí? la posición obviamente de la cola es una hembra y un macho ¿no? sí acaba de poner ahorita el macho adelante y les vuelve a pedir movimiento fíjense fíjense cómo los perros jalan hacia adelante solos donde ellos son trotadores naturales a punta de correa como dicen ahí vemos perfectamente en esa parte del video ahí se ve perfectamente el movimiento que el perro va desarrollando que eso es lo que el juez está tratando de decir bueno cuál de los dos para el juez en este momento tiene mejor movimiento cuál de los dos es el que el juez considera que es el que debería de ganar el mejor de la raza ya para este momento ya pasaron por una serie de eliminatorias en donde ya tienen al mejor macho y a la mejor hembra y aquí el juez toma la decisión y premia al macho como el mejor de la raza y a la hembrita le da el mejor sexo pues aquí vemos otra vez a un pastor hermano moviendo volvemos a ver cómo avienta hacia adelante cómo patea atrás que es lo que les estábamos mencionando y lo que veíamos de las cabezas ojos oscuros nariz bien pigmentada las orejas bien erectas vemos lo que hablábamos de cómo se debe nada más así la presencia de un perro cómo debe de ser es ligeramente más largo que alto así que es parte de lo que hemos venido hablando durante todo el programa del día de hoy del estándar de la raza muy bien pues siguiendo con nada más déjame antes de seguir a la hora del movimiento no habíamos tenido tiempo de hablar del ida y vuelta aquí queremos ver un perro que aquí estamos suponiendo que estamos viendo la parte de enfrente veíamos la caja torácica hace un rato hablábamos que tiene que ser con costillas arqueadas para que los codos no choquen con la caja torácica y no crucen las manos adelante ni saquen los codos a la hora de mover aquí ya lo vemos en forma de dibujito de perro más en serio más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados igual que lo que vamos a ver acá son dos perros que no cruzan en el centro los corbejones van en línea recta y aquí podemos ver el movimiento completo hasta la cadera o grupa que es lo que nosotros mencionábamos que tiene que tener la cadera larga para que tenga un buen empuje el perro y potencia en el tren posterior perdón pero lo tenía que mencionar porque es parte importantísima de un perro trotador me ahogabas Lalo me ahogabas tiene el ronco pecho que no salía el resto del movimiento pero ya salió ahora sí ¿en dónde estábamos? vamos con la cuestión del pelo dice que bueno la piel debe ser holgadamente ajusta sin formar pliegues ya lo mencionabas y en cuanto al pelo es el del del pastor alemán la forma correcta es el pelo doble con la anilla interna el pelo externo debe ser lo más denso posible recto duro y bien pegado al cuerpo la cabeza incluso el interior de las orejas partes anteriores de las extremidades pies y dedos están provistos de pelos más cortos en el cuello el pelo es levemente más largo y denso en la parte posterior de las extremidades el pelo es más largo hasta llegar a las articulaciones carpianas y tarsianas forma un llamado pantalón moderado atrás de los muslos es aquí en esta parte pero es importante ver la diferencia de este largo de pelo que es más o menos como de una pulgada pulgada y cuarto a diferencia de este largo de pelo que esto ya es el pastor alemán que le llaman pelo largo hoy ya se permite Paulina hace todavía dos años el pastor alemán de pelo largo estaba penado incluso era de descalificación hoy ya existe ya entra a pista el pastor alemán de pelo normal como lo conocemos de toda la vida y el pastor alemán de pelo largo ya está participando ya tienes a los dos ejemplares sacan el mejor de la raza de cada uno de ellos y en el grupo de pastoreo ya ves a los dos perros eso en la Federación Canófila Internacional aquí en México que es Federación Canófila Mexicana que nos regimos por la Federación Canófila Internacional ya lo ves si te vas a Estados Unidos en el American que en el club ahí no ahí solamente se permite este tipo de pastor alemán ¿cómo estuvo eso? este tipo de pastor alemán muy bien dice en cuanto el color el color característico es el negro con marcas de color café rojizo el color café amarillo hasta gris claro totalmente negro o totalmente gris los perros grises son matizados de negro y con máscara de color negro se toleran pero no son deseables las pequeñas manchas blancas discretas en el pecho así como colores muy claros en las partes internas en todos los tipos de color la nariz debe ser siempre negra los perros sin máscara ojos claros y de expresión penetrante manchas claras o blanquecinas en el pecho y en las partes internas así como oye son muchas cosas así como las uñas claras el color rojo blanco en la punta de la cola son considerados como faltas de pigmentación la nanilla que es la parte interna en el pelo debe tener un tono grisáceo claro y el color blanco no es permitido es que si tú agarras a contrapelo a un perro a un pastor alemán y le levantas el pelo hacia la cabeza vamos a decir en contra te vas a dar cuenta que tienen una lanilla tienen una doble capa de pelo esa doble capa de pelo tiene que ser de color gris claro pero nunca blanca si es blanca ya estás entrando a un punto de descalificación incluso no se permite que tengan la punta de la cola blanca no se permite que tengan manchas grandes así el tamaño de un puño en el pecho blanco se permite todavía que tengas una mancha así del tamaño de un dedo gordo en el pecho se permite que tengas algún dedo así punteadito blanco pero no es deseable realmente lo que quieren es uñas negras con sus pies completamente bien pigmentados este mande seguimos seguimos tenemos tiempo corte vamos seguimos bueno seguimos ya entrando a la recta final algo en cuanto a la ficha técnica nos menciona porque si está bien la ficha técnica nos menciona que es un perro de tamaño grande no promedio de 12 años un nivel de energía alta convivencia con niños media convivencia con mascotas baja inteligencia instinto de vigilancia alto igual como protección ladra mucho y tira mucho pelo bueno mira aquí hay algunas cosas que con experiencia no lo que la ficha técnica ni lo que algunas personas digan yo voy a hablar de mi experiencia el tamaño si es un perro grande el promedio de vida 12 años hay unos que si otros duran hasta más hasta 15 años nivel de energía es alto la convivencia con niños es para mí en lo personal creo que si los trabajamos y los sociabilizamos es alta no es media creo que es alta dice la convivencia con mascotas es alto si desde cachorro lo sociabilizamos insisto mucho cada vez que llegamos a la ficha técnica de una raza de la que estemos hablando siempre caigo al mismo punto necesitamos la sociabilización de nuestras mascotas el trabajo diario con ellas no puedo pretender tener un perro sociable un perro que no pelee con otros perros o que sea muy amigo de todos los niños o de todas las personas si solamente lo tengo encerrado en el patio de mi casa para que eso suceda me refiero a que aprenda a ser un perro sociable para que aprenda a ser un perro sociable con niños con personas con animales necesita tener un dueño responsable que lo saque que lo ejercite y si no sabes cómo asiste busca un entrenador alguien que te ayude a qué hacer y cómo hacerle para que no entres a esta parte problemática luego hablaba de con mascotas que era baja yo creo que puede ser muy alto si lo haces bien luego dice instinto de vigilancia obviamente es alto de protección es alto ahí nos habíamos quedado ahora sí mi doc pues sí ya prácticamente ladra pues sí es ladrador el tamaño del pelo es corto mediano ya dijimos que es alemán como su nombre lo dice trabajo principalmente como policía detección de narcóticos deportes uno de los perros más versátiles que tenemos el día de hoy el peso ya lo mencionado de 30 a 40 en hembras y de 55 a 60 en machos un perro grande estatura de 55 a 60 en hembras de 60 a 66 en machos sumamente entrenables de clima caluroso a frío y pues básicamente es un perro de compañía que demanda mucha atención inteligente y necesita mucha estimulación mental y ejercicio te recompensará con gran lealtad y protección es indiscutible socializarlo y entrenarlo como casi todas las razas y es lo que yo les mencionaba aquí tenemos una variante en los tamaños porque esta ficha técnica esta ficha técnica es del American Kennel Club y nosotros estamos rigiéndonos todo el estándar que hablamos ahorita lo sacamos de la Federación Canófila Internacional pues si tenemos una pequeña variante aquí en cuanto a las tallas en machos y hembras pero eso es debido a la diferencia los pequeños detalles que de repente existen entre el estándar del American Kennel Club y el estándar de la Federación Canófila Internacional por lo demás creo que estamos igual para terminar tenemos las faltas eliminatorias Lalo lo que son por ejemplo eliminatorias esto implica descalificación en un evento de conformación y belleza menciona la debilidad del carácter perros muy agresivos o muy nerviosos perros con defectos de desfigurado en las orejas o en la cola con malformaciones con falta de dientes perros con defectos en maxilares con más de 2 milímetros de prognatismo o enognatismo la mordida que decíamos perros arriba al menos un centímetro arriba o por debajo del del estándar del estándar perros albinos que no es lo mismo que el color blanco no es lo mismo hay pastor alemán blanco y hay pastor alemán albino que no es aceptable que no es aceptable el pastor alemán blanco no está dentro de los estándares de la raza sin embargo el pastor alemán blanco tiene la nariz negra los labios negros los párpados negros los cojinetes negros si los tiene rosas si los tiene nariz rosa labios rosas párpados rosas no vale o cojinetes no es que no valga es que es albino y acordémonos también importante si de repente un día te emocionas y quieres comprar un pastor alemán blanco no hay problema llévalo a checar con tu médico porque el albinismo también uno de los principales problemas que produce es la sordera y si no sabes vivir o convivir con un perro sordo se vuelve peligroso entonces hay que tener mucho cuidado porque un perro sordo se trata y se cuida no es malo no quiere decir pero hay que saberlo hacer exactamente no quiere decir que se vaya a ser bravo simplemente está disminuido en su capacidad auditiva y es un perro que va a ser va a estar un poquito más desconfiado de sí mismo se asustan de repente por cosas que ellos no escuchan que no a diferencia de otros que escuchan de repente y tú como propietario tienes que aprender a cómo llegar con un perro de esos parecería que no pero yo digo si mi perro no escucha entonces yo llego caminando y piso el suelo y el perro siente en los cojinetes siente en su cuerpo cuando está echado que vengo acercándome si no le puedo hablar con la voz porque el perro es sordo hay maneras de cómo hacer ciertos sonidos ciertas cosas para que el perro sí te alcance a percibir y el trato les decíamos es diferente el que voy a tener yo con un perro normal o con un perro que tenga problemas de sordera bueno pero ya para terminar ese pelo largo que llegue a partir una raya sobre la línea de la espalda o sea que sí pero eso ya dijimos que el día de hoy ya es permitido el gen del pelo largo eso ya ya hubo una modificación en esa parte con esto terminamos del video ahorita voy corriendo oye sí yo quiero ver si ya está el video listo hay un video no pero hay un video preparate un videito acá para el pastor alemán claro quiero que lo vean córrele ya está listo corre video el video me daño me daño me daño me daño me daño oh shit stop the boat did Niverr jump in? Niverr come here boy holy shit Niverr come here what are you doing? come over here come over here you deserve to be bitten the ass by a dolphin he took a leap you go outside oh what ah the goofy jessica oh he's so cute he's like a snake there's a snake there's a snake there's a snake he's like a snake look he's playing with the shadow though he sees the shadow oh wow he's like a snake he's like a snake no 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 redes sociales, síganos por Facebook Perros al Aire y por Twitter, Perros al Aire MTY ¿Qué más? ¿Tú? ¿Tu Twitter? No, pues yo no me acuerdo de mi Twitter es que fue alguien malo, yo para eso sé es arroba Lalo Juan Bajo P-A-A Sí me acordé, lento pero seguro, ahí va El mío es arroba César Guión Bajo P-W-A también Y el mío es arroba Pau Cortazar Arroba Pau Cortazar directamente a nuestro celular directamente cuidado cuando nos ve que nos vayan a tropezar un perro que es nuestro compañero Muy bien, pues ya para aquí está Hola, ¿cómo están? Aquí estoy Aquí está, la tremenda Oye, ya para tantos y tantos creadores no pudiéramos terminar para mandar saludos a todos, pero Aquí en Monterrey yo le mando un fuerte fuerte abrazo, un saludo enorme a Oscar Reina que es uno de los grandes creadores a los Villalobos, en Saltillo acá por Revolución ¿cómo se llama? hay otro creador que tenía antes lotes de autos Gudelio, Gudelio González No es Revolución es Churubusco Es Churubusco clínica que nos han estado enviando dudas y pues decidimos hacer unas cápsulas ahí en el Cibet para mostrárselas pero esto es el próximo sábado Entonces Muy buenas, por cierto Un saludo para para Hugo que ya regrese que se ponga a trabajar y acá también de este lado Y bueno pues ya nos vamos entonces Se acabó el tiempo señores nos vemos la próxima semana Muchas gracias Aquí los esperamos Esto fue estarnos al aire Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde Chau ¡Hu! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!